La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Cultura Ira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaim, quien nos presentará, a través de entrevistas íntimas y muy personales, los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Cultura Ira, para una ciudad sin complejos. Cultura Ira, para una ciudad sin complejos. Cultura Ira, la cultura sin fronteras. Cultura Ira, vidas por compartir. Cultura Ira, un programa para ti. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminar descalzo, para que el latir de la tierra marque el compás de tus pasos. Caminar desnudo, para que los secretos que guarda el aire, atraviesen todos los poros de tu cuerpo. Caminar por el desolvido, para impregnar tu presente de todo lo vivido. Caminar despierto, para poder soñar, con la aventura de alimentar lo vivo. Caminos que van y vienen, caminos sin retorno, caminos que siempre vuelven. Hoy, un nuevo camino se digna, en pasar por Cultura Ira, el de un caminante cuya huella deja flores a su paso, y manantiales de luna llena. Paco Mantecón, un peregrino que camina en busca de las fuentes. Bienvenido a nuestro remanso de paz. Bien hallado, muchas gracias. Manolo, buenas tardes. Desempolvar la cultura que yace oculta en el misterio del olvido. El soplo del viento arrastra la arena que oculta los pasos de vidas, que por tanto, las más puras esencias, fueron desechadas por no sé qué jueces, que decidieron no tenerlas en cuenta. Y te duelen los recuerdos. Y te dejarra el alma, escuchando el requín, de unos necios ignorantes que decidieron borrarla. ¿Qué hechos y él en tu memoria que fueron cometidos contra el patrimonio de Arcalá? Bueno, evidentemente tenemos que lamentar muchas cosas y muchos edificios, muchos monumentos que han ido desapareciendo en décadas pasadas. Pero yo siempre propongo juzgar eso con la justicia que corresponde a situarnos en la mentalidad de una época. Podrá parecernos que no, pero la sensibilidad por el patrimonio y sobre todo los criterios de cómo hay que conservar el patrimonio cultural de una ciudad, han evolucionado mucho en relativamente poco tiempo. Y debemos ser un poco condescendientes con quienes cometieron esos errores en décadas pasadas, allá por los años 70, principios de los 80, incluso cuando ya se empezaba a tener una cierta mentalidad de conservación de esos elementos. Tú sabes bien, Manolo, lo hemos hablado en algún momento, que, bueno, pues incluso en intervenciones de restauración se han cometido errores o cosas que ahora entendemos como errores, pero que en su momento era lo que parecía más atinado y más acertado. Es una pena, pero no pensemos solo en edificios, no pensemos solo en patrimonio inmueble. También se han perdido, y tenemos que seguir peleando porque no se continúe en esa pérdida pues muchos elementos de transmisión oral, muchas tradiciones, muchos hábitos, muchas formas. Todo eso que forma parte del acervo cultural, de la esencia histórica de una ciudad y que configura nuestra identidad y que si permitimos que se atomice o que se deteriore o directamente se pierda, pues seguramente el colectivo ciudadano se fragmenta y al fragmentarse, que duda cabe que pierde fuerza y está en posición de debilidad para afrontar el futuro. Las gafas de Lennon hicieron historia y algún que otro gesto que hoy guardo en memoria de un tiempo que fue. Tus primeros pasos te enseñan a descubrir el valor de cada una de las piedras que pisas, de cada una de las palabras que escuchas, de cada consejo que te sirve de guía. Colegio Salesiano, Nuestra Señora del Águila, ¿qué respira tu memoria de esos maravillosos días? Pues unos años, no voy a decir los más maravillosos de mi vida porque en esas edades uno todavía no tiene la capacidad de disfrutar a fondo del momento, pero sí un conjunto de recuerdos maravillosos y un enorme sentimiento de gratitud porque ahí empezó a formarse quien puedo ser ahora, quien modestamente pueda ser ahora. Ahí nace el núcleo principal del grupo de amigos que afortunadamente sigo manteniendo, aunque después se hayan ido sumando otros procedentes de otras etapas de la vida. Y un manojo de maestros de aquel tiempo que, insisto en ello, pues fueron forjando en mí el gusto por la lectura, el descubrimiento de la importancia o de todo el universo que se abría al abrir las páginas de un libro o el gusto por la pintura que algo innato habría, tal vez, yo no sé muy bien, todavía no he aprendido a discernir en qué proporción nacemos con algo o ese algo se va formando y educando después, pero qué duda cabe que allí recibí un empujón importante. El gusto por el cine, teníamos una asignatura de cine en el Colegio de los Salesianos los miércoles por la tarde donde se nos enseñaba a diferenciar un plano medio corto de un plano detalle o de no sé cuántas cosas y tú después, a la hora de ver una película, pues observabas cosas con una edad quizás impropia, ¿no? No en vano, Don Bosco es también el patrón de la cinematografía. En fin, muchas cosas y muchos recuerdos hermosos que tal vez atesoras más cuando va pasando el tiempo. No eres consciente de ello cuando los estás viviendo. Yo siempre pienso, Manolo, que yo no me siento antiguo alumno salesiano porque yo sigo aprendiendo de los salesianos, por lo tanto, sigo siendo alumno de alguna manera. La palabra escrita, la palabra que cobra vida en boca de quien la ama profundamente, que resuena en lo más profundo de quien la escucha. Transmitir la pasión por la palabra, abrir el telón para que ella sea la verdadera protagonista de lo que contó alguien en un rincón de la historia y que vuelve a la vida cada vez que se la llama por su verdadero nombre. Palabras que quedaron grabadas en tu memoria en el Instituto Cristóbal de Monroy. ¿Qué recuerdos te cuentan esos momentos y qué maestros y maestras te ofrecieron esos regalos? Pues, ahí sí que empieza uno con esa edad ya a tener capacidad de darse cuenta de lo hermoso que está viviendo y, por lo tanto, a disfrutarlo de manera inmediata y cercana. Sí, ahí sigo alimentando ese grupo de amigos que, como te decía, conservo, llegan otros amigos, otras amigas que se incorporan a mi corazón y también allí encuentro profesores y profesoras maravillosos. Yo he tenido la suerte de tener maravillosos profesores a lo largo de toda mi vida académica y créeme que siento un sentimiento, tengo un sentimiento enorme de gratitud hacia ellos porque pienso que después de los padres, que son nuestros primeros educadores, los maestros son el siguiente ejército que conforma nuestra vida y que abre nuestros ojos a muchas cosas y allí, pues, también encontré personas que me enseñaron no solamente los contenidos de las asignaturas concretas, sino nos enseñaron a analizar la vida, a tener una mirada determinada sobre todo aquello que existía a nuestro alrededor, a empezar a tener un espíritu crítico. A nosotros nos cogió en edad de instituto, concretamente en segundo de BUP, por ejemplo, el golpe de estado del 23 de febrero, aquello lo vivimos allí, una mañana, bueno, fue una tarde, ya lo sé, pero a la mañana siguiente se compartía y se comentaba en las aulas, en las asignaturas que tuviésemos ese día, pues, lo que estaba pasando y lo que podía pasar y días más tarde lo que podía haber pasado. Entonces, se nos despertaba ese espíritu crítico. No quiero dejar de recordar a alguien que para mí fue muy importante. Sería más justo nombrar también a alguien de la etapa anterior, de los salesianos, pero, bueno, se me viene ahora a la cabeza nombrar en el periodo de instituto a un profesor que se convirtió en gran amigo Alberto Fernández Bañuelos. Alberto fue uno de los que continuó sembrando en mí, en nosotros, creo que esto lo comparto con mi grupo de amigos y amigas, el amor por la literatura, pero, más allá de eso, el amor por las cosas hermosas de la vida, porque también anduvimos de su mano un par de años por la Semana Santa de Sevilla y nos enseñó a disfrutar de ella. Yo ya la conocía, claro que sí, mi familia, sobre todo, fue parte de madres, ha estado siempre muy vinculada a la Semana Santa de Sevilla, son de Sevilla, pero la manera de verla que nos enseñó Alberto, una manera de ver la Semana Santa que tenía que ver también con la luz, con los sonidos, con los olores, con los rincones, con un naranjo, con esa forma de verla, es inolvidable, como muchas otras cosas que aprendimos de él, bueno, y no solo de él, y algo que también venía de antes, de los salesianos, don Antonio Montero, daba clases de lengua y literatura, don Ángel María Muñoz, que fue el primero que confió en mí como posible futuro pintor, y eso, esas cosas no se olvidan nunca. Abeja que se hace adicta al dulce néctar de las flores de azar en primavera, no puede evitar volver día tras día a darse un embriagador baño envuelto en sábanas blancas, las sábanas de las flores de azar. Así el lector, atraído por el dulce néctar de la palabra, custodiada por un libro, bebe noche tras noche el elixir que en él se guarda, y cuando un libro su última página te regala, otro sin darte tregua, tu atención reclama. Una lista interminable duerme bajo tu almohada, dedícale como mucho diez palabritas a cada uno de los que te habla. Omnos de Luis Cernuda. La esencia de la prosa poética y de la manera de definir un territorio hermosísimo. Campos de Castilla, de Antonio Machado. Una poesía tan honda, tan esencial, pero a la vez tan cercana, que es la primera que nos conquista el corazón de adolescentes. Poeta en Nueva York, García Lorca. El descubrimiento de un mundo maravilloso, que además me inspiró un trabajo muy especial que entregué en segundo de la Facultad de Bellas Artes y que un profesor inolvidable, escritor, periodista, Manuel Ferrán, me felicitó de manera especial por él. Nunca olvidaré ese momento y esas palabras de este profesor. La arboleta perdida de Rafael Alberti. Un regalo de cumpleaños de algunos de mis amigos y un poeta del que disfruté enormemente en esos años de adolescencia y primera juventud y del que he seguido disfrutando mucho más posteriormente a través de otros poetas y otros escritores como Benjamín Prado o Luis García Montero. Esta ya un poquito en la voz a ti de vida de Pedro Salinas. De Pedro Salinas, qué grandísimo poeta. La poesía amorosa, alegre y en positivo. Amigo Paco, el tiempo implacable nos dicta el momento. Imposible continuar con más libros. Nada, el novio del mundo, el invierno en Lisboa. Hace algún tiempo me confesabas. Hay momentos en que dudo si dedicarme a releer libros que ya he leído y que me han sostenido o seguir leyendo cosas nuevas o pedir por favor que paren de escribir más durante un tiempo a ver si me pongo ardía. Deja que tu voz se pierda en el espacio continuando esa lista eterna. Uf, qué difícil. Algún poema de Vicente Núñez, algún poema de Fernando Ortiz, alguna obra como Nubosidad Variable o La Reina de las Nieves de Carmen Martín Gaite, como Polvo en el Viento de Padura, Tomás Nevinson, o Berta Isla o Todas las Almas de Javier Marías, Smoke de Paul Austen. Te sigo queriendo como el primer día con esta alegría con que voy viviendo. Más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día... No sólo con la palabra te alimentas, un amor te acompaña en cada paseo que das, en cada sueño que piensas, en cada proyecto que empiezas. La pasión ha sembrado en ti una inseparable compañera, la pintura. Invítanos a dar un paseo por ese jardín que año tras año la pintura en ti ha ido cultivando. ¿Cómo se habla de algo que te lleva acompañando toda la vida? Fernando Ortiz, el escritor sevillano, de vieja amiga. Yo utilizo esas palabras para llamar también a la pintura. Es mi vieja amiga. La conocí, nos conocimos de muy niño. Llevo toda mi vida tirándole los tejos. La mayor parte de las veces se ha ido con otros, pero sé que en ella tengo siempre alguien a quien recurrir en los momentos complicados. Me ha deparado grandísimos momentos de felicidad, no solamente practicarla, que normalmente no son momentos precisamente felices cuando tienes que enfrentarte a toda la retaíla de problemas que significa crear una obra. Pero sobre todo también contemplando un cuadro, analizando la obra de otro pintor, organizando exposiciones de pintura o cualquier otra actividad relacionada con las bellas artes. Momentos felicísimos en mis años de facultad, en mis años de estudio, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en la calle La Araña. Olores inolvidables. El olor agua rá de las clases de pintura al óleo. Dicen que ya no se puede utilizar el óleo y el agua rá por cuestiones de estar en un espacio cerrado con esos olores tan fuertes y tal, pero no me imagino cómo puede ser una clase de pintura sin que huela a trementina y a aceite de linaza. Algo maravilloso. Para mí, no lo más importante, pero sí lo más sorprendente que ha sido capaz de crear el ser humano desde las pinturas rupestres en las primeras cuevas como aquellas de Altamira, qué prodigio de creatividad ser capaz de, con la función que fuera, que todavía no está clara del todo por qué lo hacían, pues pillar, crear unos pigmentos, moler unos pigmentos, aglutinarlos y crear unas imágenes que representaran el espacio. ¡Qué maravilla! Decía, me parece que era Miró, que desde Altamira para acá la pintura solamente ha hecho de generar. Bueno, hay que entender esa afirmación como explosión de creatividad sin duda ninguna. Muchos son los maestros que ha habido a lo largo de la historia en pintura. Sé que es muy difícil elegir lo que se te venga en la de pronto a tu emoción más íntima, un par de ellos o tres. Háblanos un poco de esos pintores y de la emoción que te trasladan a ti de su pintura. Curiosamente, pintores muy distintos, de lenguajes muy diferentes. Nadie debe pensar que a uno le entusiasman solamente aquellos cuyo lenguaje plástico coincide con el tuyo, en absoluto. El primer pintor que a mí me apasionó cuando ya tenía edad y formación para descubrirlo intensamente fue un pintor abstracto, Fernando Zopel, del que estando en primero de facultad se hizo una maravillosa exposición en Sevilla, en la antigua sede del Museo de Arte Contemporáneo, en la calle Santo Tomás. Y yo en todos los huecos que tenía libre en la facultad me iba a verla. No sé cuántas veces pude ver aquella exposición. Me fascinó esa manera de recrear el paisaje. ¿Cómo no? Velázquez, el gran impresionista. Acercarte a cómo está pintado cualquiera de los trajes de las meninas o cualquiera de los elementos de ese cuadro tan mágico, maravilloso, sorprendente es descubrir que no es más que el gesto de un trazo pero tan perfectamente ajustado en intensidad, en tono, en luz, en color que crea todo un espacio. Murillo, al que hemos descubierto en gran medida mucho más allá de la imagen estereotipada que teníamos de él pues con los actos que se han celebrado hace pocos años en el centenario, el greco, cómo no nombrar a algunos de los pintores de la escuela sevillana que llevaron a su momento de máximo esplendor los paisajes de Alcalá, Sánchez Perrier, Nicolás Alperi, José Pinelo, extraordinarios. No sé, cuando admiras a tantos es tan difícil hacer una lista medianamente breve como para que nos dé tiempo en el breve espacio que tenemos ahora muchos, muchos otros. Vermeer, la belleza de los cuadros, de los pocos cuadros de Vermeer, pero que extraordinario, cualquier dibujo de Leonardo, me apasiona especialmente el dibujo, quizás más que la pintura terminada o el grabado, muchas cosas. Paco, los dos pintores llega un momento en que hay un impacto tan grande en ti de una obra que dice, joder, estoy, perdón por la palabra, que me encuentro frente a una cosa grandiosa, a una cosa que como si estuviese el cielo metido ahí dentro como fuese el universo, dime un cuadro que te haya causado esa sensación donde decís y otro donde te haya hecho verdaderamente humano. Bueno, hay grandísimos cuadros de la historia del arte que yo no me cansaría nunca de visitar y de contemplar y de admirar. Te he mencionado Las Meninas de Velázquez, mencionaría también el cuadro del perro que no recuerdo ahora mismo el nombre exacto de Goya, tan misterioso, tan distinto, la anunciación de Frangelico, el descendimiento, alguna obra de Miquel Barceló, por nombrar un pintor contemporáneo que me encanta y que me emociona profundamente. Tuve la oportunidad de disfrutar este pasado verano de una maravillosa exposición en el Museo Picasso de Málaga. La joven de La Perla de Vermeer que también te lo he nombrado. No sabría bien que otro mencionarte en este momento, alguno de Murillo como ya te he dicho, pero quiero destacar que a veces la emoción entre una obra de arte no viene dada solamente por el prodigioso dominio de la técnica o del procedimiento. Hay obras que no alcanzan ese dominio de pintores aficionados, amateurs y que pueden tener la capacidad de emocionarte por aquello que te transmiten y a mí me ha pasado. Yo tengo la suerte de haberme podido emocionar muchas veces gracias a mi trabajo o bien por la obra en concreto que podía manejar, que podía tener en mis manos o por el descubrimiento de una obra de un pintor insisto aficionado o en fase inicial de su proceso de maduración y que expone en una sala de la Casa de la Cultura y que de pronto se te saltan las lágrimas delante de una de sus obras por lo que te transmite. En arte es fundamental tener algo que decir, tener algo que transmitir y después dominar la técnica, dominar la materia lo suficiente como para poder contarlo en todo su esplendor. Te pondría un ejemplo si me permite con el lenguaje. Si a ti solo te permitieran utilizar para tu programa cinco, ocho, diez palabras, se empobrecería enormemente lo mucho de hermoso que tú dices en cada uno de ellos. Cuantas más palabras puedes manejar y utilizar, más abanico de emociones eres capaz de transmitir. Pues un poco pasa también eso en el arte. Tú tienes que dominar plenamente el máximo posible de recursos, de técnicas, de procedimientos, de conocimientos, pero no para que después lo que luzca sea el dominio de esa técnica, sino para que quede expresado con toda su riqueza y con toda claridad el mensaje que tú tienes dentro y que quieres transmitir al espectador. El velo principal de la cultura es el olvido. Desolvidar el camino hacia la verdad. Respeto a la diversidad Andalucía un encuentro de culturas Culturaira la fuerza del desvelamiento Culturaira la sintonía del desolvido Necesidad, pasión, sueños, realidades, placer por vivir, momentos inolvidables, ¿por qué y para qué pintas, Paco? Pues enlazando con lo que te decía antes, pues seguramente porque quieres transmitir algo, porque tienes algo que contar, porque aquella emoción que en algún momento has vivido quieres congelarla en una sola pieza para poder transmitirla. a veces a veces uno duda bueno, si alguien tiene la posibilidad de mirar esa misma puesta de sol ¿para qué vas a pintar tú la puesta de sol? Seguramente siempre es más fácil asomarte a la ventana. Sí, pero es que yo lo que voy a pintar es por qué me ha emocionado esa puesta de sol. No es la puesta de sol o ese personaje o ese gesto o ese lugar básicamente por eso porque aquella belleza que a ti te ha emocionado quieres congelarla, conservarla en una obra para poder transmitirla a otros cuanto más mejor y ojalá que fueses capaz de transmitirla que no es sencillo. ¿Qué te transmite más el ser humano, paisajes, qué es lo que tú te sientes atraído, miradas, cuerpos, movimientos? Sin duda la figura humana, el ser humano. Bien es verdad que por mi trabajo en la delegación de Primero Cultura, después Patrimonio del Ayuntamiento actualmente en el museo y siendo el paisaje una de las señas de identidad de nuestra ciudad de Alcalá he estudiado, analizado, investigado mucho la pintura de paisajes y he pintado paisajes, qué duda cabe, porque para hacer lo tuyo tienes que intentar realizarlo también tú. Pero lo que verdaderamente me emociona es todo lo que tiene que ver con el ser humano, con la figura, como tú has dicho, con una mirada, con un gesto, las manos poderosamente me llaman la atención y me apasionan. el deambular del ser humano por el mundo, esa escultura del ser humano caminante de Giacometti, esa novela maravillosa de Antonio Muñoz Molina, un andar solitario entre la gente, ese ser humano que deambula, que camina por este mundo rodeado de tantas cosas, a veces cercanas, a veces hostiles, pero que no tienen más remedio que seguir caminando. y que dentro de todo ese mundo complicado, difícil, marrolero muchas veces, pues es capaz de conquistar el territorio de la belleza y acrecentarlo y compartirlo. Enrique Morente, Casina, que maravilla, fandangos de Lorca, loco yo pa' ti, dos maestros. Todas las músicas que estamos escuchando, Manolo, muchísimas gracias. Qué magnífica elección. Volúmenes regalados al espacio en un lugar donde solo el vacío vivía. La escultura es una función del espacio. No me refiero al espacio exterior a la forma que envuelve el volumen y en el que vive la forma, sino al espacio generado por la forma, que vive dentro de ella y que es más efectivo cuanto más imperceptiblemente actúa. Podrías compararlo con la respiración que se hincha y contrae las formas, que abre su espacio inaccesible y oculto al mundo exterior para poder ver. No lo veo como algo abstracto, sino como una realidad tan sólida como el volumen que la envuelve. Palabras de Eduardo Chillida. ¿Qué produce en ti sus múltiples trabajos escultóricos? Me emociona Chillida. No soy, nunca he sido capaz de hacer escultura ni modelado. No veo las tres dimensiones ni a porrazo. No me ha salido bien nunca. Las asignaturas de modelado de la facultad las sacaba con suficiente raspón, como se suele decir. Pero por contra me emociona enormemente. Y de la misma manera que te he empezado mencionando un pintor abstracto, hablamos ahora de un escultor también abstracto como Chillida. La manera de jugar con los espacios vacíos, de contenerlos y sostenerlos en la medida justa para dialogar lo ocupado con lo vacío, el vano con las obras, obras maravillosas como el peine de los vientos, obras que tienen también un elemento fundamental en el espacio que ocupan, en el lugar en que se ubican. Tenemos una obra preciosa de Chillida en Sevilla, allí en el Muelle de la Sal, que creo que pasa bastante desapercibida. Creo que es el que se titula Monumento a la Tolerancia o algo así. Me parece que no está suficientemente valorada por los sevillanos y por los muchos visitantes que pasamos por su entorno. Yo lo cambiaría de sitio, pero claro, evidentemente no depende de mí, por supuesto. Pero creo que pasa desapercibida. Me parece fascinante la obra de Chillida y de otros escultores abstractos que trabajan sus mismos materiales y que tienen esa capacidad de jugar con el aire, con el espacio y con el entorno para ponerlo en valor. ¿Quién es Antonio Sosa? ¿Por qué crees que debemos conocerlo? ¿Alguna vez me han preguntado de todas las exposiciones que se llevan hechas en el museo cuál es tu preferida? No puedo más que contestar que la que está ahora, la que tenemos entre manos en cada momento. Porque además cuando dedicamos cualquier actividad, cualquier propuesta a un artista determinado, antes dedicamos mucho tiempo a conocerlo, a estudiarlo, a profundizar en él, a leer toda la documentación, toda la bibliografía que haya sobre él hasta empaparnos profundamente de su obra. Antonio Sosa, además de un buen amigo, es un artista genial. Es uno de los principales artistas que tenemos ahora mismo en nuestro país. Ha sido considerado durante muchos años uno de los cuatro o cinco escultores más importantes de España, reconocido por los principales especialistas en escultura del mundo y actualmente un maravilloso dibujante con una capacidad extraordinaria para crear otro mundo o para transmitir su propio mundo. Hace poco teníamos la suerte, una inmensa suerte de tener en el museo a Andrés Rábago que como tú sabes firma sus dibujos diarios en el país como el Roto. Un personaje fascinante que en un encuentro con alumnos del Instituto Tierno Galván que se celebró allí en el museo les decía que por qué pensar que este mundo que nosotros pisamos y habitamos todos los días es el único mundo que existe y no nos estamos refiriendo a algo intergaláctico, no, no, estamos hablando de que nuestra propia mente es capaz de crear otros mundos. Pues Antonio Sosa es de esos artistas capaces de crear un mundo paralelo pero muy arraigado a este porque él, su obra nace directamente de ese sentido maternal de la tierra del territorio quizás por eso él se ha mantenido viviendo siempre en su entorno natural en su entorno de nacimiento entre Coria del río la Puebla las orillas del Guadalquivir porque la tierra del Guadalquivir porque la madera de los árboles de la orilla del Guadalquivir son el material del que se nutre su obra ese sentido ese cordón umbilical que por siempre nos mantiene unidos al lugar donde nacimos y que se manifiesta de esa manera tan extraordinaria y tan genial en la obra de Antonio Sosa. Lo tenemos en el Museo de Alcalá es una de nuestras funciones como museo hacer cercanos a los mejores artistas del momento para que nuestros vecinos y vecinas no tengan que irse muy lejos a disfrutar de él. Pues lo tenemos en el Museo de Alcalá hasta el próximo 30 de abril y yo aconsejo a todo el mundo que no se lo pierdan. No es fácil adentrarse en la obra de Antonio Sosa hay que dedicarle un cierto tiempo pero hay que empezar. La creación de nuevos espacios nuevas tonalidades de color de luz y de sombras diseñadas por la visión de una persona que nos invita a compartirlas a través de una enorme ventana explosión de sueños que quedan grabados en lo más profundo de quien los contempla la gran pantalla. ¿Qué sientes cuando sentado frente a ella de pronto se apaga la luz? La aventura comienza. Es algo mágico me estás hablando del cine otra de mis grandes pasiones de mis grandes aficiones y de las que me han permitido vivir momentos inolvidables a partir de que bueno el cine se descubre supongo que como todas las artes poco a poco porque hay películas que te entusiasman de niños otras que descubres cuando joven y de pronto hay un momento cuando inicia la edad adulta en que ya descubres todo lo que puede haber detrás de ese lenguaje del cine pero el cine en las salas de cine ojo yo defiendo el cine en las salas de cine ese momento mágico de ir y de sacar la entrada de estar en un gran vestíbulo esperando poder pasar a la sala la luz que se apaga como tú has dicho todo todo eso mágico que envuelve el mundo del cine y que de manera tan maravillosa se contaba en algunos momentos de aquella película preciosa de Cinema Paradiso recuerdo como algo inolvidable ese momento no sé si tú lo tienes en la memoria en que el operador de cine de aquella película gira el portillo del proyector de la máquina de proyección y de pronto hace que se proyecte la misma película en una gran pared de la plaza y que todos los vecinos puedan disfrutarla esa es en gran medida la magia del cine la popularización de las grandes emociones y de la gran belleza del cine y cuántas cosas no hemos aprendido del cine oye cuando en otros momentos de nuestra sociedad cómo se aprendía a besar si no era viéndolo en las películas ¿verdad? y tantas otras cosas que el cine nos ha enseñado aquella maravillosa ventanilla de respiradero del metro que hacía volar las faldas de Marilyn jamás hubo una misión más importante para una trampilla de respiradero de metro que aquella ¿quién le iba a decir que iba a llegar a tanto? Pauline sueños capítulo primero él adoraba Nueva York la idolatraba de un modo desproporcionado no, no mejor así él la sentimentalizaba desmesuradamente eso es para él sin importar la época del año aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin no, volvamos a empezar capítulo primero él sentía demasiado románticamente Manhattan vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico para él Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo no, tópico demasiado tópico y superficial hazlo más profundo a ver capítulo primero él adoraba Nueva York para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea la misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en suena sermón quiero decir que en fin tengo que reconocerlo quiero vender libros capítulo primero adoraba Nueva York aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga la música estrepitosa la televisión la delincuencia la basura no, demasiado amargo no quiero serlo capítulo primero él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba tras sus gafas de montura negra se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar esto me encanta Nueva York era su ciudad y siempre lo sería Manhattan Woody Allen dime qué maravilla qué maravilla qué recuerdos tan preciosos no sé cuántas veces la he visto algún amigo se mete conmigo muchas veces porque yo soy lo que ahora se llama muy intenso y me da por un escritor y leo todo lo que hay de ese escritor hasta que llego incluso al hartazgo o me da por una película y la veo no sé cuántas veces fue la película que a mí me hizo descubrir otro cine otra manera en una edad ya de adolescente primera juventud fue un descubrimiento maravilloso antes hemos nombrado Alberto Fernández Bañún la primera vez fui a verla con él y con un grupo de amigos de aquella etapa del instituto y ya después fui a verla de nuevo hasta solo alguna vez a la sala de cine me encanta Woody Allen me parece un genio del tipo del que cualquier obra menor de Woody Allen como cualquier papel que pase por las manos de Picasso o de tantos otros genios ya de por sí es algo deslumbrante y esa película de manera especial la música que has empezado poniendo este inicio algún otro pasaje de la película que te repetiría de memoria y un primer plano de Woody Allen casi al final que dura pues yo no sé si serán unos segundos pero a mí me parece interminable que expresa tanto en silencio cuando la actriz protagonista Mariel Hemingway le dice que se marcha y que se despide de él ese gesto ese primer plano esas miradas de Woody Allen es inolvidable para mí es uno de los grandes momentos de la historia del cine y me identifico tanto con su lenguaje a la vez profundo irónico a la vez humorístico serio me parece un gran genio no solamente esta película muchas otras pero esta fue la primera que me enamoro ¿qué emociones te iluminan estas candilejas de Charles Chaplin? Chaplin otro de los grandes genios y esta película que con el tiempo quizás aparece como un poco excesivamente edulcorada en alguna medida pero tan bonita es que el cine es eso el cine es dejarte llevar por las emociones y aunque a veces te pases un poquito de emotividad para eso vas al cine que duda cabe y esta película me parece una historia de amor de amor generoso de amor sin esperar nada a cambio de amor entregado inolvidable tendría que ser ver candilejas tendría que ser una asignatura obligatoria en los primeros años de cualquier programa educativo francamente y esta música que estamos oyendo de fondo que maravilla Calvero era el payaso protagonista en los primeros años que no se nos va a dar en los primeros años que no se va a dar en los primeros años Chica con guitarra, vestido amarillo, uno que no puede aguantar el pipí, escena del guateque. Cine para reír, cine para divertir, tan necesario en estos momentos tan tristes y tan oscuros. ¿Qué debemos aprender de este guateque de Blake Edwards? Pues la necesidad de reírnos de las cosas. A mí me encanta este humor de lo absurdo, de las situaciones excesivamente forzadas, pero maravillosamente y deliciosamente cómicas, como son tantas películas, por ejemplo, de los hermanos Marx, que comparten también en gran medida ese humor. Pero hay una primera secuencia en esta película que queda un poco como al margen, que yo me he repetido a mí mismo y he repetido con otros compañeros que trabajamos más o menos en el círculo de la gestión cultural muchas veces, que es el principio cuando se está rodando una película con el actor al que encarna Peter Sillers y está haciendo de trompeta al que el ejército que va llegando no deja de dispararle y él sigue tocando la trompeta y le disparan y toca la trompeta y le disparan y toca la trompeta. Y lo hemos utilizado a veces como metáfora de que, bueno, el mundo de la gestión cultural no es sencillo, tienes que sortear, es bonito pero no sencillo, tienes que salvar a veces muchos obstáculos, muchas dificultades, tiene un gran esfuerzo y un gran trabajo detrás, pero por muchas dificultades que te encuentres hay que seguir tocando la trompeta, como la orquesta del Titanic, hay que seguir tocando. ¡Gracias! 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 Un lugar en el mundo la película de Adolfo Aristarain. ¿Crees que es fácil, que es difícil encontrar el lugar que cada uno debe ocupar en este mundo? Es muy difícil y es una conquista fundamental, que cuanto antes sucede en la vida, antes puedes disfrutar de ella y sentirte firmemente seguro en el papel que te toca desempeñar. Es muy importante alcanzar esa conquista y disfrutar de cual sea ese lugar sin pasarte la vida aspirando a otras cosas que no te corresponden. ¿Hay un lugar que el mundo nos depara o nosotros mismos hacemos que sea nuestro el lugar en el que nos sentimos felices? No lo sé, es como aquello de que es ante la gallina o el huevo, no sabría decirte, pero es fundamental que uno encuentre su lugar. Y al decir su lugar hablamos también de su pequeña medida en medio de la inmensidad del mundo. Música Suenan campanas de gloria. Tu parroquia de San Sebastián abre sus puertas para que nadie se quede fuera, tú siempre estuviste dentro, entregándote a ella con todas tus fuerzas. ¿Qué proyectos has realizado en tu parroquia? Bueno, muy modestamente Manolo, pero sí que me siento en ella como en, no sé, como en mi casa, mucho más que en mi casa. No sabría describir lo que para mí significa ese lugar al que me acerqué por primera vez, pues también en los años de adolescencia. Al poco de terminar la etapa del colegio salesiano, eran unos años en que el colegio no alcanzaba a ofrecer nada a quienes salíamos de allí. Bueno, nada en sentido de una continuidad en la formación religiosa o en el acompañamiento espiritual. Y allí encontramos la puerta abierta, la puerta que nos abría alguien para mí fundamental también, como era don Manuel, como fue don Manuel. Qué grande, don Manuel Gómez Sánchez. Y allí hemos vivido y seguimos viviendo cosas fundamentales. Hemos compartido cosas muy importantes. Aquellos años en que formábamos parte del Centro Juvenil y se hacían cosas de un atrevimiento y de una audacia, al menos así lo veo, con la mirada que nos separa los años que han pasado. Y compartidas también con los jóvenes de otras parroquias de aquel momento, de Santiago, de San Mateo, de la Inmaculada, de San Agustín. Nos embarcábamos en aventuras que resultaron maravillosas y que yo creo que hicieron mucho bien y que no sé si yo ahora me atrevería a lanzarme a eso casi, casi sin tener una red debajo asegurada. Recuerdo, por ejemplo, aquellas Olimpiadas de la Juventud en la Ciudad de San Juan de Dios, que movilizaban a gente, a chavales de todos los colegios y de todos los institutos de Alcalá y que tú participaste en aquella, en una parte paralela que era la Olimpiada Cultural. Y tú siempre has estado tan vinculado al mundo de la cultura y tuviste a bien participar y echar una mano entonces. O un encuentro multicultural en torno a la expresión artística de la fe que se llamó el Vivar y que trajo gente de toda España y de algunos países extranjeros como Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica, que se celebraba también en las instalaciones de la Ciudad de San Juan de Dios porque era el lugar ideal y con un espacio enorme para todo esto y que llegó a tener en la edición que más gente hubo pues casi 400 participantes, gente que venía a enseñar su pintura, su teatro, su música, su canción, su poesía, su filosofía, a intercambiar todo aquello durante tres o cuatro días a finales de septiembre. Y bueno, hay cosas mucho más sencillas y cotidianas, no hace falta acordarse solamente de los grandes acontecimientos compartidas con los amigos porque tan importante era lo vivido como a partes iguales vivirlo en común con tantos amigos y amigas. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas, y he dormido en los coches. Labor ahora encomiable, intensa, fuerte, en tu museo. Ha habido muchas cosas realizadas. La gente es justo y necesario que se conozca todo eso. Pero también me resulta muy interesante sobre todo es que tú sigues vivo, sigues hacia adelante como siempre. Y me interesa qué proyecto estás haciendo ahora mismo y qué proyectos tienes, no muy extenso, porque te no queda muy pocos minutos. Muy poquito tiempo. Bueno, pues con mis compañeros que formamos el equipo técnico del museo y con los concejales y concejalas con los que he ido trabajando en estos años y que de todos he aprendido cosas y a todos tengo mucho que agradecerles por la confianza que depositan en mí. Hay proyectos, digamos que inmediatos, ahora mismo estamos en la convocatoria de la edición número 49 del concurso de pintura del Ayuntamiento. El año que viene celebramos las 50 y queremos poner en el escaparate la importancia de que Alcalá tenga un concurso de pintura que lleva 50 ediciones y la colección resultante de 50 años de concurso, que es una maravilla que seguramente nos valoramos. Queremos que la gente de Alcalá se sienta orgullosa del fruto de esos 50 años de concurso. Una exposición en la que estamos trabajando dedicada a un artista maravilloso como es Javier Hermida, que vendrá después del verano. Muchas más cosas, no tenemos tiempo y sobre todo algunas están tan incipientes que no me atrevería todavía a nombrarlas. En tu peregrinar la palabra siempre te acompaña. Cada día nuevas frases acuden a tu memoria. Hoy te pedimos que nos regales una, un poema, para que lo guardemos en el corazón. Pues un poema de Luis García Montero, que es un poeta que ahora mismo me tiene entusiasmado y al que he tenido la oportunidad de conocer personalmente e intercambiar alguna frase con él. Le he dado muchas vueltas, he buscado algo más sesudo, más profundo, algo que tuviera que ver a lo mejor con la paz, a la que tanto echamos de menos en este momento en Europa. Pero he preferido algo, bueno, este poema que te voy a leer y que tiene que ver con que estoy seguro de que en cuanto salga por la puerta voy a empezar a decir, tenía que haber dicho esto, tenía que haber hablado de aquello. Pues de eso va un poquito esto. Cuando cierro la puerta de mi casa suelen los escalones llenárseme de dudas. Es posible tal vez la luz trabajadora del despacho se ha quedado encendida. No sé si corté el agua y además me parece que no le he dado vueltas a la llave. Es como cuando salgo de alguna discusión y el ascensor se cubre de verdades no dichas. Van conmigo respuestas decisivas. Más tarde siento miedo de aquellos dos minutos de intemperie. Yo levanté la voz, los demás se callaron y se rompió la copa. Es como cuando salgo de una fiesta y me asalta el temor de que alguien se haya molestado. ¿Me despedí de ella? ¿Debería acordarme de él? ¿Entendieron la broma y la doble intención de mis palabras? ¿Ha llegado a saberse la pequeña mentira del viernes por la tarde? Es como cuando salgo de mí mismo, después de haber nadado entre dos aguas, incluso en la bañera. Dejo la ropa sucia a los pies de la silla, una cama deshecha, los platos sin lavar, toallas en el suelo y en el cuarto de baño un espejo con niebla donde está todavía el desnudo sin piel del impostor que ahora sale a la calle y saluda a los otros y atiende a quien le llama por su nombre. Todo es raro y difícil, como sentirse Luis, como vivir en el segundo izquierda de la noche, ser español o estar enamorado. Tal vez nos vamos de nosotros mismos, pero queda una luz, un grifo abierto, la sombra de una puerta mal cerrada. El tiempo ha llegado a exprimir sus últimos minutos. Ha sido todo un placer haber compartido contigo, amigo Paco, todo ese universo que guardas dentro. Gracias por habernos regalado tus pasos en tu peregrinar. Y a todos vosotros, amigos, amigos de Cultura Aira, Sonia y yo, os emplazamos al próximo jueves, a 8 de la tarde, al encuentro con una persona humilde, educada, generosa, defensor de todo lo auténtico, de todo lo que significa respeto a lo que nos rodea. Una cita con Joaquín Ordóñez. La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Cultura Aira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Caín, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales, los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Cultura Aira, para una ciudad sin complejos.